Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nuevamente sean todos bienvenidos. Es un placer estar con ustedes. Soy el Pastor Moisés Adonia. Soy asociado misionero aquí en la Iglesia Universitaria, aquí en Montemorelos. Y en esta ocasión me acompañan mis amistades y quiero que ellos también se presenten. Hola, mi nombre es Oscar Castillo. Soy maestro en la Escuela de Música en el Área de Conducción Coral. Hola, soy Bellaret y estoy estudiando el doctorado en Consejería Familiar. Hola, mi nombre es Arleth Joachín y he estudiado el sexto semestre de la carrera de Medicina. Muy bien. Saben, durante los últimos episodios, los últimos capítulos, hemos estado viendo partes del pacto o pactos muy interesantes en las Sagradas Escrituras. Y, pues, hoy vamos a tocar uno que en realidad me causa mucha curiosidad, mucha admiración. Me encanta. Para mí es el más importante. Antes de comenzar con este tema del pacto mesiánico, ¿qué les parece si tenemos una oración? Profe Oscar, ¿sí gusta? Claro. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te agradecemos la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra y de poder estudiar estos temas tan importantes. Abre nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que podamos entender lo que tú nos quieres decir en este estudio que tendremos. En el nombre de Jesús. Amén. El pacto mesiánico. ¿A qué se refiere? ¿De quién es? ¿Hacia quién va? ¿Qué es esto? La lección que hemos estado estudiando durante estas últimas semanas, que habla, sí, como dijiste, diferentes pactos, pero para mí siempre ha sido uno. Y este pacto es la culminación, vamos a decir, desde el primer pacto o más bien desde el pacto que Dios inicia después de la caída de Adán y Eva, donde le dice que alguien herirá a la serpiente en la cabeza. Bueno, llegó el tiempo. Después de quién sabe cuántos años ha llegado el tiempo. La parte del pacto que tú dijiste que también para mí es el más importante, es la culminación en la que Abraham salió por fe, Jacob siguió por fe, Isaac, Moisés y todo el pueblo y todos han seguido y Dios ha mantenido un pueblo. Pero finalmente llega a cumplirse el propósito. El mismo, el que en sí, el propósito, como estabas mencionando, el propósito que tiene Dios para la humanidad. Pero conectémonos un poco con Abraham y pues este pacto. Según Génesis, el capítulo 15, el verso del 1 al 3, ahí en casa les invito a abrir sus Biblias y acompáñenos en la lectura. ¿Qué nos dice? Génesis 15, del 1 al 3. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera. Y respondió Abraham, Señor, Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Dijo también a Abraham, mira que no me has dado prole y aquí qué será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Abraham tenía cierto temor, un miedo, pero las palabras principales que le dice Dios, no temas, porque yo soy tu escudo. ¿Qué tenía que temer a Abraham? ¿A qué le tenía que temer? Bueno, ya Abraham era una persona grande, no tenía, como bien dice el versículo, o sea, no tenía heredero. O sea, si estamos hablando en primer lugar, primero no tenía heredero, entonces como que Señor, tú me estás llamando, pero ¿cómo voy a ser el padre de multitud, no? Cuando no tengo, tengo mucho miedo a que me quede en el olvido, por ejemplo. Hay cierta, por así decirlo, desconfianza en la que él dice, bueno, no tengo, tengo miedo, no tengo hijos. ¿No lo tuvieras tú? Pues sí, pues a esa edad uno ya no está pensando en tener hijos, pero Dios le había hecho una promesa y el que hizo la promesa, el que hizo el pacto, es fiel para cumplirla. Ahora, para ustedes, ¿qué significa que Dios sea su escudo? Pues creo que yo podría compararlo con mi mamá, quizá en momentos en los que yo me he sentido triste o que hay algo que yo no puedo solucionar, aunque yo considero a veces que soy capaz, y se lo cuento a ella, siento como esa protección que sea cualquier momento o cualquier situación o con cualquier persona, que yo puedo contar con ello. Entonces, creo que al mencionar que Dios es tu escudo, estás dando una pauta a una relación muy personal en la cual tú puedes contarle a Dios qué es lo que te preocupa y de cuál o qué quieres que te defienda. Para mí un escudo es, por ejemplo, Dios en este caso me dice, voy delante de ti, todo se viene primero sobre él. Está primero que yo. Entonces, mi escudo es eso de que lo que venga, los ataques, lo que venga, va a estar el primero, respondiendo y cuidándome. Sí, guau. Un escudo también muchas veces podríamos confundir en el que Dios haría las cosas por nosotros, pero eso no es el escudo. El escudo es protección mientras uno avanza, uno tiene que hacer su parte, ¿no? Por eso me gusta más esa analogía de que es nuestro escudo, porque él nos va a proteger, pero nos va a proteger en la medida que nosotros avancemos. Hablando de esa protección de niño, yo cuando me ponía en peligro o peleaba con uno de mis amiguitos, yo le decía, espérate, le voy a decir a mi papá. Y ellos me respondían, pues tu papá es pastor, no va a hacer nada. Pero yo sentía que mi papá me iba a defender y ese es Dios para con nosotros. Él está a la defensiva para nosotros. Pero conectando ahora a Abraham, el del linaje de Abraham, entendemos que iba a venir el Mesías. Había una promesa hecha. Y es algo muy, pero muy interesante lo que dice Génesis, el capítulo 28 y el verso 14. Les invito nuevamente a que lo lean también en casa. Dice así, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¡Guau! Esa última parte. Es muy increíble porque en la lección nos habla que, a ver, no solamente era la familia de Abraham en ese momento, está hablando de un Mesías. Sí, ese simiente es el Mesías. Es el Mesías de la promesa. Entonces, Dios le da directamente a Abraham la promesa del mismo Mesías. Vamos a hablar un poco más de esta promesa, de este pacto de ese Mesías, cuando regresemos de este pequeño corte. Le invitamos a seguir con nosotros después de esto. Mateo capítulo 28, versículo 20 dice, He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Jehová anunció que era el escudo de Abraham, esto significaba que sería el protector de Abraham. El término escudo refería a la garantía protectora de Yahvé para con Abraham. Indudablemente, la promesa del pacto del Salvador del mundo es la más grande de todas las promesas de Dios. El Redentor mismo se convirtió en el medio por el cual se cumplen los compromisos del pacto y todas sus demás promesas. A todos los que se unen a él, se considera la verdadera familia de Abraham y son herederos de la promesa. La promesa de vida eterna en un entorno sin pecado en el cual el mal, el dolor y el sufrimiento nunca volverán a surgir. ¿Te puedes imaginar una promesa mejor que esa? Muchas gracias por continuar con nosotros. Hemos estado estudiando un tema muy importante. Quizás el pacto o en sí el pacto más importante en la Biblia, el pacto del Mesías. Ahora, ¿qué nos dice Gálatas sobre este pacto? Gálatas 3.29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Y qué buena noticia para nosotros. Claro. Generalmente cuando alguien se muere y tiene un testamento, pues los hijos de sangre son los que reclaman. Y en ese tiempo con Jesús, pues estaban los judíos, los del linaje de Abraham. Nosotros somos los que vamos a recibir al Mesías. Pero entonces aquí Pablo nos dice que no es, o sea, la sangre es, el pacto es después. Primero es Cristo. Cristo es el que une a la gente hacia su pacto, no la sangre, no que eres descendiente de particular familia o particular tribu. Este es la aceptación de Cristo. Y aquí dice si sois de Cristo. Entonces ahí entramos todos. Ahí entramos todos. Me encanta esto porque pues Jesús vino. Él murió. Murió por nuestros pecados. Y su sangre es suficiente para cubrir a toda la humanidad. Por medio de esa sangre, nosotros ahora somos hechos herederos de la promesa de la cual habla Pablo. Pero pues la historia no se queda ahí. Hay una segunda parte a esta promesa. Hay una segunda parte a este pacto. ¿Y qué textos nos dan a entender la segunda parte de este pacto? Porque Jesús vino, murió, resucitó y fue al cielo, pero no sé. ¿Y ahí? No era el fin del pacto. Ahí no. ¿Qué más nos dice? ¿Qué dice Juan, el capítulo 14? Nos menciona algo especial y dice, no se tuve vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Wow! Eso es una promesa. ¿Qué tan importante es eso? Jesús se fue y también prometió que iba a regresar. No nos dejó, por así decirlo, ¡Ah! Ustedes vean lo que hacen allá abajo. No, sino que él dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Ustedes creen en Dios? Crean en lo que le estoy diciendo. Sí. Yo voy a volver por ustedes. Esa promesa para mí es una belleza. Es lo máximo. Pues es que cumple la restauración, ¿no? Adán y Eva, desgraciadamente, rompieron esa imagen por la que fueron creadas. Se ha ido deteriorando y Jesús al morir sella el compromiso de que en algún momento futuro él va a regresar y nos va a restaurar a todos y viviremos con él para siempre. Y ese es el asunto. O sea, finalmente se va a cumplir el propósito del rescate de que cuando Jesús, el Mesías, finalmente ató otra vez el nudo del pacto que nosotros habíamos roto, él con su muerte los selló y entonces va a venir con nosotros para restaurar su imagen, su relación y la vida con nosotros. Amén. Amén. Bien, ¿qué nos dice Primera de Tesalonicenses 4 de este mismo pacto? Bien, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ese pacto sigue vigente todavía en nuestros días y para nosotros hoy que estamos estudiando este capítulo, nos dice todavía que tenemos esta promesa de ese pacto que va a volver. Saben, conectando ese texto, me encanta cómo, pues Abraham eventualmente falleció, descansó. Pero aquí está la promesa de la continuación de ese pacto. El Mesías, el que dice, mira, aunque tú descanses en mí, cuando yo regrese, vas a resucitar. Es una promesa extraordinaria porque no es un pacto que está definido por la muerte del ser humano. Es un pacto que está definido por la muerte, la resurrección y el retorno del Señor Jesucristo. Es un pacto que transciende más allá de lo que nosotros conocemos como lo peor, que es la muerte. Es un pacto que en realidad puede vencer aún la tumba. Me encanta ese pacto, me encanta. Es algo que, pues, se me llena el corazón de alegría al estudiar sobre qué tan meticuloso fue Jehová en hacer un pacto tan grande que puede cubrir a toda la humanidad. Qué bonito saber que con este versículo que está en Tesalonicenses y cuando Abraham resucite y con esa trompeta que Dios va a llamar y saber que Dios cumplió. Amén. Saben, quiero que me acompañen ahí en sus casas a Génesis, el capítulo 18. Quiero leer unos cuantos textos con ustedes. Génesis, el capítulo 18 y el verso 17 y 18. Jehová dijo, encubriré yo a Abraham y lo voy a hacer. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Aquí Dios hace una pregunta y también da como una respuesta dentro de la misma pregunta. En Abraham todas las naciones de la tierra van a ser benditas. Todas las naciones de la tierra. Saben, antes de ir a la pregunta para el experto, quiero que pensemos en eso. ¿Cómo es que Dios bendice a tal punto que todas las naciones van a alcanzar esa victoria? La pregunta para el experto en esta ocasión dice así. Con la venida del Mesías, la gente esperaba señales y prodigios, milagros y misticismo. ¿En qué medida nosotros somos semejantes hoy? ¿Cómo es posible que perdamos las señales útiles de la segunda venida? Después de que él responda a esta pregunta, regresaremos. Muchas gracias mis amigos por la pregunta. Debo decir que en estos tiempos las sensaciones y el sensacionalismo están ganando terreno a la verdad. Y nos estamos semejando a la primera venida de Jesús. Veamos algunos ejemplos. Ahora, la gente para aceptar algo necesita sentirlo o probarlo. Sin esa sensación no pueden aceptar algo. Otra cosa, la psicología de masas pretende tener la razón. Mientras más somos, mientras más multitudes se excitan en eventos religiosos, parece que ahí está la verdad. Y eso también es contrario a lo que la Biblia nos presenta. Los hechos asombrosos están reemplazando fácilmente a un escrito está. Un evento impresionante quita o pone a un lado el mensaje cierto de la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que estar atentos a las señales, a las más pequeñas y sutiles de las señales. Una de ellas que me gustaría reforzar en este momento es el que aparece en Mateo 24.12. Que dice el texto, Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos concentrados en mirar alguna señal portentosa previa a la venida de Jesús. Y nos estamos olvidando que en nuestro corazón, de manera individual, Dios está queriendo hacer una señal. Hay mucho enfriamiento del amor, de la fe genuina, la vida devocional está quedando en un lado. Hay más Biblias que nunca en el mundo, pero menos lectura y práctica de ese libro. Esta es una señal que tenemos que prestarle mucha atención. Y si nosotros prestamos atención a señales como esta, estamos seguros que así como los pastores, sencillos y humildes, conectados con Dios, estaban preparados para recibir a Jesús cuando vino a esta tierra. Le damos muchas gracias al experto por esa respuesta. Y continuando con el estudio de esta ocasión, Mi papá me decía, Moisés, para tu reputación no hay nada más importante que un buen nombre. En capítulos anteriores estábamos estudiando sobre los nombres. Y les mencionaba que pues yo puedo, ya estoy con ansias de que Dios me dé un nuevo nombre. Y cada vez como veníamos estudiando que Dios nos da o le da un nuevo nombre, implica un cambio en la vida de esa persona. ¿Qué nos dice la Biblia de lo que va a ser Dios? Él promete darnos, pues, engrandecer nuestro nombre. ¿Qué nos dice Génesis 12 y el verso 2? Dice, Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Aquí vemos que Dios, quizás si viéramos ahora el lenguaje actual, cuando escuchamos nombres de personas famosas, pues, lo vemos de una manera en la que el mundo intenta engrandecer o reconocer el nombre. Pero menciona la lección de manera especial que Dios quería reconocer el nombre de Abraham por su humildad, por su obediencia, por el pacto que hizo con él, por su fe. Entonces vemos que él quería resaltar características especiales, para que cuando dijéramos Abraham, se nos viniera a la mente esa relación especial que pueda haber con Dios. Interesantemente, esa relación de la cual estás hablando, también va hacia la misma descendencia de Abraham. Dios deseaba que el pueblo de Israel, en su totalidad, fuese una bendición. Sí, lo que menciona este versículo que acaba de leer Arlet, es de que engrandecer ese nombre a la vista de Dios, no a la vista de los hombres, lo mismo con el pueblo de Israel, que no agradar a otros pueblos, a otros reyes, sino a Dios, no a Dios. Y lo mismo a nosotros. No nos pide que le agrademos a los demás, a los que tenemos a nuestro alrededor, sino a Dios. Saben, los nombres son tan importantes para Dios, que su nombre está dentro del mandamiento. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Es tan importante, y Dios quería implantar a su pueblo su propio nombre. Darle al pueblo de Israel su nombre para que ellos, pues, fueran un ejemplo de vida. Ahora, continuando con la lectura, números, el capítulo 6, el verso 27. Yo le invito a los que están en casa a también a ver sus Biblias y compartir con nosotros. ¿Qué nos dice ese texto? Dice así, Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. ¡Guau! Dios, Dios como que quiere darnos su nombre. Sí. ¿Se imaginan tener el apellido de Dios? Es como llevar ese legado, porque si hablamos de los apellidos de hoy o del nombre, algunos le ponen el mismo nombre a sus hijos, como querer transmitir ese legado, esa historia, ¿no? Yo quiero que se conserve. Ajá, que se conserve. Lo mismo con Dios. Les pondré mi nombre sobre los hijos de Israel. Quiero que se continúe. Y hablando de ese Israel, que nosotros entendemos que somos el Israel espiritual, ¿qué nos dice, profe, Primera de Pedro? Primera de Pedro 2.9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cualquiera se pudiera creer bastante aquí, porque dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿no? Pero para que anunciéis, que si alguien no está anunciando, no eres nada de las cosas que están ahí. Y aquí está el asunto. Cuando una persona se quiere creer moralmente, espiritualmente, superior a las demás personas, podemos leer esto. Porque si no estás tú siendo un reflejo del amor que Dios tuvo contigo, si no estás tú siendo un reflejo de lo que Dios vino a hacer aquí, que Cristo vino a dar su vida por nosotros, si nosotros no lo estamos anunciando, eso no eres nada de eso. El pacto alcanza a las personas que están dispuestos a colaborar con Cristo. Y ese es el detalle, que el pacto, la parte divina, ya se cumplió. Jesús cumplió su promesa y va a venir otra vez. Y ahora el pacto para que nosotros seamos nación santa, pueblo elegido, adquirido, que nos dice, ¿saben qué? Tienen que anunciar. Y esa es la señal del pacto divino. ¿Qué lecciones aprendimos el día de hoy? Pues yo me voy a quedar con esta última. La responsabilidad que tenemos, no solamente el privilegio, porque tenemos un privilegio grandísimo de haber conocido este pacto, en mi caso desde chico, que Él nos considere como su pueblo, sino la responsabilidad que tenemos de compartir esto. Yo creo que eso es de no solamente creernos superiores, porque no tenemos de nada que creernos, sino nada más estar agradecidos y al mismo tiempo compartirlo con los demás. Amén. Totalmente. Y yo me quedo con la promesa del Mesías y el agradecimiento a Dios. Es gracias Dios porque mandaste al Mesías. Cumpliste esa promesa, vino y va a volver otra vez. Así que agradecer por esa promesa del Mesías y porque va a mandar a su Hijo otra vez. Amén, amén. Y yo de manera especial me quedo con que esa alegría de que soy parte de ese pacto, que todavía eso me alcanza a mí y quizá a las generaciones que vengan y que no hay algún interruptor, como decíamos, la muerte no es un interruptor para que se cumpla. Bueno, le doy muchas gracias a ustedes porque hoy me acompañaron en un estudio tan maravilloso como lo es el pacto del Mesías. Y a ustedes también le agradecemos por estar con nosotros en este episodio, porque sin duda alguna Dios tiene un pacto y una bendición para ti. Quiero dejarles con este texto bíblico. Números, el capítulo 6, el verso 24. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios esté contigo siempre. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él.